Pero bueno, platiquemos de lo que sucedió este fin de semana con algunos famosos. Sucedieron cosas buenas, cosas malas y cosas muy tristes. ¿Qué pasó? Nos unimos con mucho respeto el día de hoy, con mucho respeto, mucha empatía a la influencer y modelo Ariana Hershey por la pérdida de su bebé. Ariana, estamos contigo. Sabemos que fue una noticia muy fuerte de poder publicar en redes sociales, pero nosotros estamos dándote nuestro apoyo, demandamos toda nuestra luz, nuestro amor. Ha de ser muy difícil perder un hijo. Y nos unimos con ella. Pero ya lo había, ya estaba, ya estaba listo. Ella lo estaba esperando, creo, amigo. Estaba esperando. Estaba esperando. Es el que anunció. Exacto. Es el séptimo hijo de ella, ¿verdad? No, ella solo tiene dos hijas. Ariana Hershey mencionó, no hay palabras que pueda mitigar o adormecer la tristeza y dolor que estoy sintiendo. Y por el motivo que muchos están escribiendo, diciendo cosas y enviando, quiero decirles que estoy en un momento donde necesito paz. Hace nueve días por cosas que por ahora no entiendo, mi hijo partió al cielo. Solo una madre que ha pasado por lo mismo puede entender mi dolor. También para los que me escriben para decirme cosas, quiero decirles que lo que está a la vista no necesita anteojos. Y cada quien vive su luto como lo siente. Y de mi parte solo quiero pedirles que por favor respeten mi dolor. Creí que era fuerte, pero después de perder a mi hijo me doy cuenta que no lo soy. Así que por favor no vengan con chambres en este momento. Fíjate que yo había confundido, creí que Ariana tenía más hijos. No, Ariana Hershey tiene dos adolescentes, Miguel. Muy guapas. Sí, que ha compartido ahí en redes sociales. Y se había retirado de las redes para estar en esto. Sí, porque está esperando a su bebé. Sí. Así que nos unimos con ella, con Ariana. Qué pesar. Chau.